Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandra Baeza. Soy la encargada de especificación y ventas para Centroamérica. El día de hoy vamos a hablarles sobre nuestra empresa, Maderas Arauco. Arauco es una multinacional de origen chileno y es la segunda empresa forestal más grande del mundo. Actualmente la única empresa forestal certificada carbono neutral. Actualmente la única empresa forestal más grande del mundo. Arauco es una empresa comprometida con el medio ambiente. Trabajamos únicamente maderas sustentables. Nuestra fuente principal para Centroamérica es el pino radiata. Y tenemos plantas en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Portugal, España y Sudáfrica. De esta forma llegamos a 90 países alrededor del mundo. Arauco cuenta con un patrimonio forestal de 1.700.000 hectáreas. Las cuales se llevan con un alto control de reforestación. 100% con un manejo forestal responsable. Nuestra prioridad es la protección del ecosistema. Y nuestras plantas cuentan con la más alta tecnología. Lideramos en la optimización de recursos hídricos y de energía limpia. De esta forma logrando generar bonos de carbono. Debido al cambio climático y el calentamiento global que enfrentamos hoy en día, la madera está considerada como el material de construcción del futuro para afrontarlo. Este material reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La madera es uno de los materiales más antiguos de la construcción. Y es un material flexible, versátil, con una excelente relación resistencia-peso. Es un recurso que hay abundantemente y es renovable. La madera es un material con unas excelentes propiedades mecánicas. Sus fibras le otorgan resistencia, atracción y comprensión. Y dispone de una gran versatilidad de opciones constructivas. Es un producto mucho más rápido y eficiente para construir que cualquier otro material. Y nos permite poder ensamblar cualquier estructura en algún taller para después trasladarlo a obra. Lo cual nos reduce muchísimo el tiempo de la construcción. La madera debe cumplir con toda la normativa, que es muy exigente para la prevención de incendios. Y para su resistencia al fuego, es importante considerar aumentar su sección. Trabajar materiales sinófobos, al igual que todos los materiales de construcción. Pesa menos y dispone de una excelente resistencia a compresión y tracción. Y por este motivo, genera menos fuerza de inercia en el caso de algún sismo o terremoto. Entonces, es importante considerar, por ejemplo, en el caso de un incendio, si comparamos la madera con el acero, una estructura metálica nos va a colapsar desde su centro. Entonces, nos va a dificultar salvar más vidas, porque puede colapsar el edificio en su totalidad. En cambio, con la madera, a la hora de nosotros dejar esa sección adicional en su parte estructural, nos permite, a donde se va carbonizando poco a poco, de su exterior hacia su interior, lograr ingresar a cualquier estructura, a cualquier edificación y salvar más vidas. La construcción de edificios es la actividad humana que consume mayor cantidad de recursos de la tierra. Si comparamos materiales constructivos como la madera, el concreto y el acero, podemos observar que la madera almacena el carbono de los árboles y reduce la huella de carbono. Al contrario del concreto, comparándolo con la madera, este emite un 167% más emisiones que contaminan el medio ambiente. Y en desperdicios, genera un 225% más que la madera. En cuanto al acero, este genera 142% más emisiones y 300% más desperdicios a comparación a la construcción en madera. Por eso, en el futuro, vemos ya varios países desarrollando edificaciones 100% en madera para combatir el calentamiento global. Podemos ver en Europa que, por ejemplo, en Italia, hay 700 edificios desarrollados con madera. Inglaterra tiene el primer edificio de apartamentos de madera que lo lograron vender completo en cuatro horas. Y Canadá ya cuenta con su primer edificio de 18 pisos totalmente en madera, el cual fue construido por 16 operarios en nueve semanas y media. Estos son algunos de los ejemplos de construcciones y el desarrollo que se está viendo alrededor del mundo. Ya hay una conciencia, ya hay una cultura de comprar productos sustentables, que sean renovables. En Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, que es uno de los países que tenemos más cercanos, actualmente se está construyendo el primer edificio de 110 apartamentos de seis pisos totalmente en madera. Podemos tomar en cuenta que es un país altamente sísmico y es una tendencia de construcción a nivel mundial, que se viene desarrollando. Como Arauco, tenemos diversos productos que distribuimos en Centroamérica, de los cuales tenemos melamina vestos, que es un tablero con revestimientos, con mucho diseño que utilizamos para todo lo que son muebles interiores, que les voy a detallar a continuación todas sus propiedades. Tenemos Arauco Trupán, que es un tablero de MDF, de una fibra mucho más fina y que se utiliza muy fácilmente para rutear o dar forma a algún diseño que queramos desarrollar. En la parte de mueblería y construcción, tenemos Arauco Play, que es nuestro tablero más resistente. Y tenemos lo que es Arauco Cepillado, que es nuestra madera para mueblería y construcción. Luego, la marca Highland, que es para nuestras vigas laminadas. Esta marca se trabaja más personalizada, dependiendo cada proyecto, se evalúa individualmente. Como Arauco, siempre creamos productos que mejoran la vida de las personas. Inspiramos diseño, estamos siempre bajo las tendencias a nivel internacional, participamos de las ferias más grandes a nivel mundial para estar a la vanguardia a la hora de desarrollar nuestros productos. Son productos que desarrollamos para la toma de decisiones a largo plazo. No son una moda que va a desaparecer el día de mañana, sino que son tendencias que vinieron para quedarse. Y nosotros innovamos en nuevos diseños constantemente para crear esa necesidad del cliente a renovar sus espacios. Pero nuestros productos en un mueble podrían durarles hasta más de 30 años bien elaborados. El día de hoy les hablaré con mayor detalle sobre la melamina Vesto. Es uno de nuestros productos estrella. Tiene mucho valor agregado y diferenciado de lo que hay ahorita en el mercado. Es un producto con un sustrato MDP, 100% pino radiata. Es importante hacer esta diferenciación porque muchas de las melaminas que hay ahorita en el mercado utilizan un sustrato de maderas recicladas. Por lo que pueden encontrar inclusive en su sustrato partículas metálicas o algunas piedritas que esto les va a dificultar a la hora de trabajar el tablero. Inclusive les puede llegar a dañar los discos. Entonces es un sustrato que cuenta con los más altos estándares de calidad. Se realiza un chipeado a un estándar de 6 milímetros de espesor. Lo cual conforma una capa interna central del tablero. Y luego tenemos otra capa superior inferior con un chipeado mucho más fino, casi pulpo. Esto lo que genera es que, por ejemplo, en los tableros que son más claros, unicolores, como el blanco o la almendra, no se trasluzca el papel. No se vaya a ver como manchado o parchonado. Esto tiene una tecnología totalmente supervisada. Es una tecnología totalmente automatizada en todo su proceso. Cualquier partícula de la madera que vaya de un tamaño diferente inmediatamente lo saca del proceso de fabricación del sustrato. Vesto es de los tableros más livianos que hay en el mercado. Y cuenta con cuatro atributos que lo hacen diferenciarse. Tenemos lo que es el antimicrobiano de cobre, la huella de carbono negativa, la protección antibrayas y la limpieza de corte superior. Los cuales les voy a detallar a continuación. A la hora de fabricar el tablero, nosotros sometemos el papel a un proceso de impregnación con resinas ureicas y se impregna con partículas de cobre. Esto hace que el sea un tablero con protección de cobre antimicrobiano. Inactiva más del 99% de las bacterias, hongos y moho de su superficie en las primeras dos horas de contacto a temperatura ambiente. Lo cual, ahorita en este momento, que hay tantos virus en el ambiente, es un producto sumamente recomendado. Lo utilizan muchísimo para hospitales, hoteles. Trabajamos con marcas muy reconocidas como Marion, Hilton, Hampton Inn, que utilizan nuestro producto. Y otorga una protección durante toda la vida útil del mismo. Vesto es la única melamina a nivel mundial certificada carbono negativo. Durante el ciclo de vida del tablero, se capta más CO2 de la atmósfera que lo que se genera en su producción o distribución. Dado el patrimonio forestal que les comenté anteriormente, que tenemos como Arauco, que es más de un millón setecientas mil hectáreas. De esta forma, logramos obtener esta certificación. Vesto, al realizar el proceso de impregnación en su papel con las resinas ureicas y el cobre, tiene una protección antirrayas, superior a los 500 ciclos. Ya nos acercamos muchísimo a la fórmica, que son 800 ciclos de oración. Por ejemplo, cualquier melamina que hay ahorita en el mercado anda por los 300 ciclos de oración. ¿Esto qué significa? Que es un tablero que posee una alta resistencia, posee mayor protección contra las rayas y al desgaste del uso diario. Entonces, es un tablero que les va a durar muchísimo más en el tiempo. Nosotros contamos con laboratorios en la planta, los cuales testean constantemente nuestro producto para estarles garantizando que cumple con todos los más altos estándares de calidad. Otro atributo diferenciador de la melamina Vesto es la limpieza de corte superior. Como les comenté anteriormente, el sustrato de Vesto es 100% pinobradiata. Y esto hace que sea un sustrato muchísimo más compacto, más homogéneo y nos favorece a la hora de realizar los cortes en el tablero. Ya que cuando utilizan sustratos de maderas recicladas, como les comentaba, puede tener partículas de piedra, puede tener partículas metálicas. Y esto se puede llevar los discos o los puede dañar. Entonces, está comprobado que con la melamina Vesto pueden tener hasta un ahorro de un 50% en el desgaste de sus herramientas. Y adicional a eso, al ser un tablero tan compacto, les va a tener un corte mucho más fino, ¿verdad? Sin astillamientos, no les va a despicar el papel. Entonces, es un valor agregado para que ustedes puedan tener un mobiliario muchísimo mejor terminado, con un acabado mucho más fino. A continuación, vamos a ver un video del proceso de fabricación del tablero, ¿verdad? Y los atributos del mismo que les comenté anteriormente. Arauco es orgulloso productor de melamina Vesto, que es un tablero de partículas de densidad media conocido como MDP, y está recubierto con papel decorativo impregnado con resina melamínica con protección antimicrobiana de cobre. Melamina Vesto se fabrica en la moderna planta de teno en Chile, la cual tiene una capacidad productiva de 300.000 metros cúbicos anuales. Los tableros MDP se producen con avanzada tecnología. Para su fabricación, se selecciona de manera cuidadosa las partículas de madera de pino radiata y eucalipto. Luego son mezcladas con resinas sintéticas para después ser endurecidas bajo presión y temperatura, formando uno de los tableros de partículas más compactos, uniformes y resistentes del mercado. Toda la madera que se utiliza para la producción de los tableros MDP para la melamina Vesto proviene de bosques sustentables. A su vez, las plantas productivas cuentan con diversas certificaciones de amplia aceptación internacional, que garantizan no solo un producto amigable con el medio ambiente, sino también un producto de excelente calidad. Sus principales ventajas son Tablero hecho con partículas más finas que reducen presencia de impurezas y canto más parejo, permitiendo que el cubrecanto quede liso y no rugoso. La materia prima y constitución del tablero ayudan a que los discos de sierras de corte y herramientas en general duren más tiempo en servicio que otros productos del mercado. Gracias a sus partículas más finas y mejor cohesionadas, el corte es más limpio y es poco frecuente el despostillamiento. El tablero MDP permite un agarre de tornillos superior al de otros productos del mercado, por lo que los muebles que se produzcan con melamina Vesto quedarán más firmes y seguros. En términos de rapidez y efectividad, posee la mayor protección antimicrobiana del mercado, que inactiva más del 99.9% de las bacterias, virus, hongos y moho en las primeras dos horas de contacto a temperatura ambiente, probado bajo la norma ISO 22.196, creando ambientes más sanos y seguros. Las tres características principales que le da la protección antimicrobiana de cobre a la melamina Vesto son Inactiva microbios de forma rápida y continua Mantiene su efectividad después de múltiples procesos de limpieza Seguro para las personas y amigable con el medio ambiente Algunas de las recomendaciones para trabajar el tablero Vesto son Utilizar sierras con dientes de carburo tuxeno o de diamante. Es muy importante que estas sierras o discos tengan como mínimo 80 dientes Para que obtengan cortes precisos y adecuados De no ser así, es muy probable que se les estropee la calidad del corte y le salpique el papel Es importante utilizar un disco incisor para realizar los precortes Hay que tomar en cuenta que no se debe mezclar tableros de melamina con otro tipo de tablero Adicional a esto, es muy importante que la altura de la sierra o del disco Con respecto al tablero, no puede sobrepasar la parte superior en 15 milímetros Para realizar el atornillado, correctamente se debe hacer una perforación guía previa Actualmente existen tornillos especiales para tableros MDP Que serían los adecuados para utilizar En cuanto a los tapacantos, es muy importante que tomen en cuenta que no solo se deben colocar En lo que son puertas o zonas que queden más expuestas del tablero Es muy importante que el tablero esté totalmente canteado por todos sus lados Tanto internos que no estén visibles como los que estén más expuestos Ya que esto va a evitar que la humedad penetre al interior del tablero Y esto les va a dar un muchísimo mejor comportamiento y más durabilidad del mueble Entonces es muy importante porque a veces realizan algún mueble de cocina, por ejemplo Entonces le colocan el tapacanto a todas las puertas, a todas las áreas que quedan más expuestas Y tal vez al fondo del mueble no coloquen el tapacanto Y esto les va a provocar problemas de humedad en un futuro Entonces es muy importante tomar en cuenta esta recomendación Nosotros al desarrollar las colecciones de Vesto Enviamos todos los diseños a las cantadoras más grandes a nivel internacional Y ellos homologan todos nuestros diseños en sus tapacantos Entonces no van a tener problemas de lograr encontrar en diferentes espesores Por lo general hay muchos industriales que les gusta trabajar el 0.5 como para áreas más internas Y las puertas no tan expuestas y las puertas les gusta trabajarlas normalmente en 2 milímetros de espesor Que hace que sean puertas muchísimo más robustas y les da un mejor acabado Como Arauco participamos de las ferias más grandes a nivel internacional Y de esta forma desarrollamos colecciones Manteniéndonos siempre en vanguardia e innovando con nuestros productos Para Belamina Vesto contamos con la colección de unicolores Tenemos los clásicos, Natur, tendencias que hay en el mercado Y los textiles Esta es la colección que tenemos disponible para la Melamina Vesto La pueden encontrar con nuestro Estridor San Miguel Es un producto que pueden utilizar para sus diseños Tanto en el área residencial, de oficinas, todo el área comercial Hospitalaria y de hotelería Sin duda, con esos acabados y con todas las características diferenciadas y únicas que tiene la Melamina Vesto Van a poder tener proyectos mucho más vanguardistas e innovadores en el mercado En la Melamina Vesto podemos desarrollar diferentes diseños Como los tradicionales que ya conocemos de cocinas, baños, closets, oficinas, la parte que son escritorios, salas de reuniones Pero también podemos desarrollar revestimientos en paredes Diseños para muebles en salas de estar Diseños para mobiliario de lobbies Y dejar ir un poco más allá nuestra imaginación, ¿verdad? Y la creatividad para diferentes tipos de cosas que podemos desarrollar Vamos a ver a continuación algunas imágenes de algunos proyectos que hemos realizado Y de mobiliario para que ustedes se den un poquito de idea Las aplicaciones e inclusive combinaciones que podemos realizar con este producto Aquí podemos observar un diseño bastante versátil Con mucho movimiento para una sala de estar En donde se están combinando dos acabados, ¿verdad? Tenemos dos textiles, el Sedanot y el Sedajorno Dando un resultado pues muy innovador Y un mueble muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente Este es un mobiliario para televisión Fue realizado en Costa Rica Y se pueden dar una idea con uno de nuestros acabados El nogal terracota La cocina, ¿verdad? Ahora vemos que cada vez son cocinas más limpias Con menos o casi totalmente ausencia de lo que son maniguetas En este caso tenemos el roble rústico combinado con un color negro Y es un acabado que está muy en tendencia en este momento Dándole bastante altura a los espacios con algunos acentos Este es un proyecto condominio Nauz Resort Desarrollado en Costa Rica Donde especificamos lo que es el color abora en las cocinas Y combinado con un teca ártico En lo que son los baños y los closets Este proyecto lleva todas las puertas internas También en teca ártico Ahorita aquí está muy en tendencia Todo lo que son las puertas con los mismos acabados Del mobiliario interior Y este es un proyecto pues bastante ganador Aquí pueden observar un poquito los muebles y el diseño Un diseño muy limpio Como les comentaba en este proyecto de Nauz Resort También especificamos todo lo que son las puertas Entonces todas las puertas internas son en el teca ártico Como lo pueden ver acá Y tenemos lo que es la puerta principal en Linosa Cinsa Nosotros ahorita como Arauco Tenemos un producto nuevo Que es la melamina de 36 milímetros En caso de que ustedes tengan algún proyecto Este Que deseen especificarlo Podríamos traerlo por medio San Miguel Para ustedes Y se puede realizar en cualquiera de los acabados Este De que tenemos las melaminas de 18 o de 15 Entonces es importante que lo tomen en cuenta Porque a la hora de que la industria Él fabrica todo el mobiliario Pues es muy fácil fabricar la puerta Porque pueden ir a remedir en sitio En el momento que esté listo el proyecto Y las puertas las pueden tener listas prácticamente Que en uno o dos días ¿Verdad? Dependiendo la cantidad Entonces es un producto que es una melamina Como les comentaba De 36 milímetros Por ahorita esta la tenemos en acabado estándar Únicamente Este es otro proyecto que especificamos En Costa Rica Se llama Condominio Villa del Sol Otro proyecto residencial Va todo con unicolores En blanco y gris humo Esta sería lo que es la cocina Una cocina muy limpia Igual Un diseño Sin tiraderas Que está ahorita muy en tendencia Este mismo proyecto Se especificaron también Todos los muebles de baño Y de closets Como pueden ver por acá Las puertas cobradizas de los closets Los muebles internos En los cuales también En los closets Realizaron una combinación Igualmente con el blanco y el gris Para darle mucho mayor amplitud Internamente Más claridad También se puede utilizar Para proyectos de oficina Tanto para los escritorios Como para Áreas Esfacios De almacenamiento Y ahorita Actualmente está muy en tendencia Pues esta combinación De colores Como pueden ver en esta imagen Este es otro proyecto De oficina Donde eligieron Tonos Mucho más claros Para brindar mayor amplitud Al espacio En este caso Pues tenemos una sala De reuniones Como pueden ver Todo el sobre De la mesa principal Es en melamina vesto Y también Es importante Recalcar acá El diseño En las paredes Como pueden ver Hay unos troquelados En las paredes Creando un diseño Muy innovador Y son cosas Que pueden realizar Con melamina Y lo cual Les va a salir Muchísimo más económico Que realizarlo Pues con alguna Madera nativa Este es un proyecto En Perú Son las oficinas De Amber Crest Y todos los modiliarios Se realizaron Con melamina vesto En el acabado Bora Trabajamos con Las más grandes Cadenas hoteleras Como el Real Inn El Marriott El Hampton Inn Los hoteles Hilton En diferentes países Y es importante Por todos estos atributos Que tienen esto Que especifican mucho El producto Tanto para sus habitaciones Como para sus baños Los lobbies Y este Es algo pues Que ahorita Los clientes Finales Los arquitectos Y diseñadores Pues toman Muchísimo en cuenta Ya que son Lugares de alto Tránsito Y pues Nuestro producto Aparte Que es muy amigable Con el medio ambiente Que muchos de estos Hoteles Buscan certificarse Por ejemplo En LIT Este Que sean Proyectos sustentables Y este Adicional Por el antimicrobiano ¿Verdad? Ahora con todo Este tema Que De virus De tantas Enfermedades Que circulan Pues al tener Este antimicrobiano Reactivo Al 99% Pues nos hace Un producto Ganador En este tipo De espacios ¿Verdad? Este Que son de mucha Circulación De personas Pues de De todo el mundo Este Que pueden ver Aquí en la imagen Es La habitación De un hotel En Cancún Del Briel Inn Que está realizada Con el Bespaldar En Tecártico Y las mesas De noche En una combinación Con aserrado Nórdico En este mismo hotel Este también Desarrollaron Todo lo que Fueron Pues este El escritorio Mobiliarios Mobiliarios Decorativos Como estas Repisas Este es el lobby Del AC Marriott De Guadalajara Como pueden ver Desarrollaron Todo el mobiliario De la recepción Del lobby Con este Nuestro producto Nogal Terracota Y en una combinación Con aserrado Nórdico Lo utilizaron En todos Sus espacios Inclusive En sus áreas De trabajo Y en sus Habitaciones Este Tanto En lo que son Respaldares Como en lo que son Pues los escritorios Que están Internamente Este es el Hotel Hilton Garden Inn En Aguascalientes Es un proyecto Donde pueden ver Que el respaldar De la cama Es un revestimiento Pues bastante Amplio Casi de toda La pared Y realizaron Una combinación De dos Acabados Del Nogal Terracota Y el expreso En su parte central Inclusive Este Dos espesores Se puede ver El Nogal Terracota En unos 15 milímetros Y el expreso En unos 18 milímetros Que sobresale Este Lograron Un acabado Muy Diferente Y Este Como les comentado En toda Esta presentación Pues está Muy en tendencia Y combinar Este Dos acabados Y en este caso Inclusive Dos texturas ¿Verdad? Porque no La están Combinando Con unicolor Sino que también Con otro Acabado De tendencia Texturizado Y da Un resultado Final Pues bastante Innovador También es utilizada La melamina Vesto Para diseños En hospitales Actualmente Con todo esto Del COVID Pues es un producto Que los gobiernos Han estado buscando Muchísimo Por sus certificaciones Del antimicrobiano De cobre Que ayuda mucho Contra lo que son Virus y bacterias Y este es un ejemplo Del hospital Temporal Del parque De la industria En Guatemala Donde utilizaron Pues Este Nuestra melamina Para lo que son Todas las áreas De los hospitales Este Que están desarrollando Para atender A los enfermos De COVID Este es el hospital Metropolitano En Chile Este hospital Pues Este Tiene todo El mobiliario Con melamina Vesto Tanto en el área Donde están Los médicos Como En las áreas Internas De operaciones Como pueden ver En esta imagen Todas las salas De operaciones Pues Están realizadas Con melamina Vesto En Chile También Inclusive La están Utilizando Para fabricar Este Todas estas camillas Para los pacientes Y pues Es un producto Que se está Especificando Muchísimo Para todo este Tema De hospitales Por el antimicrobiano Como les comento Que es Una certificación Pues Muy ganadora Sobre todo En estos momentos Este es el hospital MAC En Irapuato Como pueden observar Este Toda la Recepción Está Realizada Con nuestros Productos De melamina Vesto Ellos adicional Realizaron Este revestimiento En la pared Donde Dan Unos Relieves ¿Verdad? Se ven Diferentes Líneas Y Es Un diseño Que también Ustedes pueden Tomar en cuenta Para realizar Con la melamina No solamente Lo que son Muebles ¿Verdad? Sino que también Podemos hacer Todo este tipo De cosas En las paredes El diseñador De este hospital Adicional Pues Como pueden ver En este Otra Pared Hizo Otro diseño Troquelado ¿Verdad? Sobrepuestos Unas láminas Este Sobre otras Que quedó Muy interesante ¿Verdad? Con muchísima Creatividad Y es otro De los ejemplos Que quería enseñarles Para que ustedes Puedan ver Este Otro tipo De Cosas Que podemos Hacer Con la melamina Y que nos Y que nos Van a salir Muchísimo Más Económicas Que realizarlas Con cualquier Otra madera Y dejamos Un espacio Muchísimo Más Agradable Para ir Finalizando Quería comentarles También Sobre nuestra Página web Nosotros Nosotros Como Arauco Siempre Tratamos De estar De la mano Acompañando A nuestros Clientes Y en esta Página Podrán Encontrar Toda la Información Sobre nuestros Productos Todos Acabados En alta Resolución Si necesitan Descargarlos Para hacer Algún Render Tenemos También Todo lo que Son las Fichas Técnicas Las Certificaciones De cada Uno De los Productos Contamos Con una Clase Maestra Que es Un curso ¿Verdad? Audiovisual Donde Van a Encontrar Todo un Tutorial De cómo Trabajar La Melamina Vesto Como les Comenté Todo el Proceso De cómo Van a Estar Colocados Sus Discos Cómo Se Ven Inclusive Utilizar Tenemos Un Optimizador De corte Disponible Para nuestros Clientes Totalmente Gratuito Que eso De gran Ayuda Para todos Los Carpinteros Todos los Industriales Que trabajen Nuestros Productos Ahí Pueden En el Tutorial Les explica Cómo Utilizar Esta Herramienta Y Adicional También Les explica Hasta cómo Costear El Mobiliario Si Tiene Algún Costo Oculto Este Todos Los Puntos Que deben Tomar En Cuenta ¿Verdad? Entonces Es Bastante Importante Entonces Una Herramienta De valor Agregado Que Ustedes Le Pueden Ofrecer A Sus Clientes Este O Que Ustedes Mimos Pueden Utilizar En En El Desarrollo De Sus Diseños También También Tenemos Aquí Disponible Toda La Pantonella Que Tenemos Todo El Catálogo Donde Pueden Ver Algunas Combinaciones Que Se Les Recomiendan Acabados Con Texturas Que Pueden Hacer Unos Espacios Muy Innovadores Entonces Quería Que Lo Tengan En Cuenta ¿Verdad? Aquí Está El detalle De la Página Es Arauco Punto Com Y Cualquier Consulta Pues Que Tengan Con Muchísimo Gusto Estamos Para Acompañarlos Y Aclararles Cualquier Duda Muchísimas Gracias Por Todo Su Tiempo Y Quedo Atenta Cualquier Consulta Que Tengan Con Muchísimo Gusto Me Pueden Escribir Al Correo Que Les Detallo A Continuación Y Podemos Estar Contestando Todas Sus Preguntas